Cuba Información Una de las primeras medidas del autoproclamado gobierno de Bolivia ha sido echar al personal médico cubano que estaba allí en las brigadas médicas algo que ya había hecho anteriormente Bolsonaro en Brasil y el gobierno traidor de Lenín Moreno en Ecuador. Rápidamente también Mike Pompeo ha felicitado la medida que ha tomado Bolivia. Estamos aquí con dos personas que han vivido la realidad de Bolivia y que además han tenido la posibilidad de compartir con esas brigadas médicas el trabajo y el día a día en el contexto en el que desarrollan toda su labor. ¿Qué significa el que hayan expulsado a este personal médico de Bolivia para las personas a las que atendían, a las que llegaban? Lo primero, la mercantilización de la vida, este golpe que ha sufrido el pueblo boliviano con la expulsión de sus territorios de las brigadas médicas cubanas lo que nos deja en evidencia, primero, los intereses económicos que hay detrás de la privatización de la sanidad y lo segundo, lo que le importa a este autoproclamado gobierno y lo segundo, la vida de las personas y su salud. Me comentaba, vamos, hablando en este viaje que hicimos a lo largo de la Ibaiyala conocimos a un médico que se había egresado en Cuba, era argentino, estaba trabajando en territorio y nos dijo que había un ciclo en el cual era muy importante sacar a las personas. El empobrecimiento nos lleva a condiciones malas de salud y las malas condiciones de salud nos llevan al empobrecimiento. Si nosotros mantenemos ese círculo vicioso, en realidad se distancia muchísimo la vida digna. Yo creo que en Bolivia, con lo que ha sucedido, esta expulsión de los médicos cubanos que hacían una labor grandísima con un corazón enorme y una sonrisa siempre que ibas a visitarles, una sonrisa extrema y a las personas, estaba encantada, en el documental también se puede ver, viene justamente a cortar todo eso. Entonces, la expulsión de las brigadas médicas cubanas de Bolivia deja sin cobertura médica a miles y miles de población que vive en terrenos, en barrios empobrecidos, que como sabemos, Evo ha intentado sacar de la pobreza aumentando sus niveles, mejorando sus niveles de vida y lo ha conseguido. Falta todavía, pero justamente este nuevo gobierno, este autoproclamado gobierno, este golpe de estado, lo que viene es a dar un golpe de estado a ese desarrollo que se estaba produciendo en estas poblaciones que a través también de tener mejores condiciones de salud, tenían mejores condiciones de vida. Habláis en vuestro documental de una figura que es clave, que es el Che, la figura del internacionalista por antonomasia. En función de vuestra experiencia con estas personas allí, no solo con el personal médico cubano, sino también con la gente que recibía esta atención médica, ¿cómo veis de la noche a la mañana que haya pasado esto? No sé si habéis tenido la posibilidad de entrar en contacto con alguna de esas comunidades, pero de alguna manera, ¿qué significa para esas personas concretas que le ponéis cara? ¿Qué es? Yo creo que sobre todo hubo mucha confusión en los primeros momentos, mucho miedo, y sabemos que había compañeros que estaban escondidos, incluso algunos sectores, algunas personas tuvieron que cruzar fronteras. Fue tan el miedo que realmente muchos compañeros decidieron pasar clandestinamente la frontera y apartarse unos días del escenario, porque realmente las masacres que hemos visto también, hemos visto en Cochabamba, hemos visto en El Alto, con la población saliendo, pero hay compañeros que estaban tan señalados que decidieron apartarse. Y sí, sobre todo yo creo que los primeros momentos, mucha confusión y mucho miedo por la rapidez del asunto, por lo que pilló de sorpresa muchos sectores, y rápidamente empezaron a rearticularse y a salir a las calles, y ya hemos visto las consecuencias que eso ha tenido. Respecto a las brigadas médicas cubanas y al CHE, efectivamente, hay algunos compañeros que nos comentaban que el trabajo que están haciendo ahora mismo en muchísimas partes del mundo, no solamente de América Latina, en muchísimas partes del mundo, las brigadas médicas cubanas, que es, de algún modo, un honor para ellos, y es como una especie de seguir, de continuar con ese legado del CHE, el CHE médico, el CHE internacionalista, es como aunar ahí varios elementos, que particularmente las personas que estaban en Valle Grande o en La Liguera, para ellos era un honor. La Liguera, bueno, es un lugar perdido de la Sierra Boliviana, y para ellos estar dando esa luz allí, allí se destinan los mejores médicos, porque es como un premio estar en un lugar como Valle Grande o en La Liguera, es como una continuación del legado del CHE, que es de algún modo lo que pretendíamos recoger en el documental. Entonces, sí, yo creo que la retirada de la amputación, de la posibilidad de la continuación de la labor médica que estaban haciendo esas brigadas médicas cubanas, pues es un atentado contra la humanidad, como decía Vanessa, porque realmente la cantidad de población que queda ahora mismo, de barrios muy humildes, porque no olvidemos que estaban prestando servicios de salud en barrios muy, muy humildes, que nunca habían recibido gratuitamente salud, y atención médica queda desprotegida ahora mismo. José, expulsan a las brigadas médicas de Brasil, las expulsan también de Ecuador, ahora de Bolivia, parece que hay una conjura contra Cuba y contra su internacionalismo. ¿Cómo lo ves? Es una conjura política y es una conjura mediática, porque esto va acompañado por una gran campaña en contra del ejemplo internacionalista médico de Cuba. Vemos las mentiras del Departamento de Estado y de voceros del propio secretario general de la OEA, etc., de Marco Rubio, es decir, de lo más extremo de la política, de la derecha y de la ultraderecha de América Latina y de Estados Unidos, y vemos a los medios de comunicación repitiendo sus mentiras. En el caso de Bolivia, hemos hecho en Cuba Información un trabajo reciente que se titula Las siete mentiras capitales contra la brigada médica cubana en Bolivia. Cuatro son las que ya conocemos. Primero, nos dicen que Cuba hace un negocio con sus servicios médicos en el exterior, ocultando que en una buena parte de los países donde existe cooperación sanitaria cubana, cubre todos los gastos el Estado cubano. Y en otros de ellos, en 20, 20 y pico de ellos, recibe una cantidad que, lógicamente, es lo más lógico, el Estado receptor tiene que cubrir gastos y tiene que aportar algo a un proceso de cooperación. Pero ese algo no va a los bolsillos de un magnate, vamos a decir, supuesto magnate cubano, sino que van a financiar el sistema de salud de la isla. Por supuesto, esto en la mentalidad, en las mentalidades capitalistas no cabe. Cuando hay dinero es porque alguien se lo mete al bolsillo y no porque financia todo un sistema público de salud en un país, en este caso un país, como se suele decir del tercer mundo, como es Cuba. Hay una segunda mentira, que es el tema de la esclavitud laboral, como de esta cantidad que aportan a algunos de los países, una parte se destina a la salud cubana y no se da directamente a los cooperantes, pues ya automáticamente estos serían una especie de esclavos del Estado cubano. Claro, si esta cantidad se le diera directamente a los médicos, pues tendríamos una élite médica latinoamericana al uso en Cuba y todos contentos, eso sí, los hospitales cubanos estarían mucho peor atendidos porque no tendrían esta fuente de financiamiento. Hay otras mentiras, como que los médicos de Cuba intervienen en política, convencen a los pacientes para que voten por Maduro o por Evo, o sea, cosas absolutamente absurdas sobre las que nunca hay ninguna prueba, o que inventan estadísticas, bueno, una serie de disparates que se dicen en la prensa o la prensa recoge que lo dice un vocero determinado de la contrarrevolución cubana o del Departamento de Estado. Pero las entrevistas a los millones de beneficiarios de las brigadas médicas, como los que se han atendido en Bolivia, se reducen a cero. O sea, ni entrevistas a los médicos. O sea, lo único que interesa es, si un médico se ha ido, ha desertado, fue ex-cooperante y ahora está en Estados Unidos asilado políticamente cuando nadie la ha perseguido, entonces sí tiene una entrevista de dos páginas. Y luego ha habido mentiras específicas en el caso de Bolivia, como se detiene a cuatro personas, a cuatro de la brigada médica cubana, con X dinero en el bolsillo, que luego se demuestra que ese dinero era para pagar el alquiler y los gastos de toda la brigada médica, y la prensa boliviana empieza a publicar que se ha descubierto un búnker con jacuzzi, sauna y no sé qué más, con lujos de la brigada médica. Sin ninguna prueba, lo único que ponen es la foto de ladrillo de la fachada de una casa. Y bueno, y luego, con todo esto, la supuesta mano negra del gobierno cubano en un supuesto fraude electoral. El know-how, eso lo leíamos el otro día en el ABC, el know-how del fraude habría venido de La Habana. Bueno, todo esto es el papel que cumplen los medios de comunicación en un golpe de Estado de tipo racista, en el caso de Bolivia. Hay que decir que Vanessa y Raúl no solamente estuvieron en Bolivia, sino que estuvieron en toda América Latina, viendo las realidades de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, Brasil. Viendo la situación en la que se encuentran actualmente esos países, ¿dónde queda el alba? Y no como alianza de países, sino como ese nuevo amanecer que prometía hace una década, quizás, unas nuevas relaciones dentro de los estados. Hoy en día, ¿dónde quedan? ¿Cómo lo veis? Pues yo, diciéndolo de una manera muy poética, se me ocurre que el sol sale y se esconde, ¿no? Estamos pasando por un momento en el que se esconde y yo quiero pensar que vuelve a salir. Entonces, el alba, volverá, volveremos a ver ese amanecer, ¿no? Los movimientos populares nos indican todo eso. También los golpes. El que se haya recrudecido los golpes, el bloqueo, ya Cuba, que lo tenemos desde tiempo, a Venezuela, ahora Bolivia, en Ecuador, ese cambio, ¿no? La toma por parte de ese genocida, se podría decir como Bolsonaro en Brasil. Todo eso nos habla de que verdaderamente también ellos tienen miedo. También las derechas, los poderes que quieren acotar el mundo para dejarnos fuera, a los que queremos un país justo y con justicia social y con dignidad, en donde quepamos todas, todo eso habla de que algo está pasando. En realidad, América Latina y el Caribe tienen mucha vida. Yo creo que hay un sector muy amplio de la población consciente de quiénes son y quiénes están al otro lado, quién es el imperio, qué es lo que quieren, cuáles son sus propósitos. La cuestión es cómo nosotros, qué podemos hacer todas para que la cultura del imperio no nos impregne y no nos acomodemos y tengamos capacidad de sacrificio también para un nuevo amanecer, para un nuevo tejido entre países que realmente ayude a los pueblos. Y el internacionalismo, es decir, no solo dentro de los movimientos sociales de América Latina, sino a nivel mundial, cuál es el paso que se puede dar, cómo creéis que podemos resistir en un contexto como el que estamos viviendo. Yo creo que desde aquí, primero tomando conciencia. En ese sentido, el trabajo que vosotros desarrolláis es fundamental. Hacen falta más medios de comunicación que desmonten mentiras y sitúen las cosas en la realidad. Yo creo que esa toma de conciencia es fundamental. Con eso estamos ayudando muchísimo porque realmente una parte fundamental de los ataques de los últimos tiempos viene por la vía mediática. Otra de las partes es, cada vez más, parece que regresamos a tiempos de oscuridad. Da la sensación que la vía militar, la vía de la fuerza, de nuevo, como que vuelve a resurgir en la región. ¿Por qué? Por lo que decía Vanessa. América Latina es un hervidero. Es un escenario de lucha de clases brutal. En los últimos tiempos ha sido Venezuela. Estaba concentrado ahí como epicentro internacional. Y ahora como que se ha digregado. También poniendo en cuestión el fracaso del modelo. Por ejemplo, en Chile. En el modelo neoliberal, Chile fue como el experimento del neoliberalismo. Y eso, de algún modo, tenía que estallar. Cuando uno recorre Chile y se da cuenta cómo vive la población, las diferencias enormes que hay. Todo el mundo tiene que pagar por salud, tiene que pagar por educación. La gente se hipoteca, se endeuda para terminar una carrera. Es realmente un sistema espoliador de la vida. Entonces, ahora Colombia también. Es decir, la lucha de clases en América Latina está en estos momentos más patente que nunca. Cuando se instalan en el poder, parece que el ciclo, hablamos del ciclo de los gobiernos progresistas, pero vamos a fijarnos un poquito en el ciclo de los gobiernos neoliberales. ¿Cuánto duran en el poder por la vía democrática? Por las urnas, digamos. La vía supuesta democrática, ¿no? Por las urnas. ¿Cuánto duran? Muy poquito. Caen muy rápido. Entonces, la vía militar da la sensación que de algún modo está resurgiendo. Volvemos posiblemente a tiempos de oscuridad y a tiempos de otro tipo de forma de lucha, como decía antes José, ¿no?